Hey, si le pones skip, no tienes mucha madre. A ver, ¿cómo se dice? Gracias, ma. Pórtate bien. Mamás, ¿no? O sea. Detrás de cada frase de mamá, hay muchas cosas que no se dicen, pero se sienten. ¿Y quién mejor para contarlo que ellas mismas? Camina derechito, amiguito. Ándale. Para que siempre te vean firme, determinado. Pero tápate, no te vaya a dar un aire. Porque me duele mucho cuando te enfermas. ¡Cómete todo! Porque quiero que crezcas fuerte y feliz, y sentir que hice bien mi trabajo de mamá. Pero un día, vas a tener hijos. Y vas a saber lo que se siente amar a alguien con todo tu corazón. ¡Ay, mamá! Gracias, mamá, por demostrarnos con cada acción. Por demostrarnos con cada frase. Que eres mucha madre. Por todo eso que haces, tenemos todo para reconocerla. FAMSA. Cerca de ti.